radio alegría la gran señal amazónica 91.9 está con usted acompañando con los mejores éxitos de la programación musical la mente es el motor de la vida del ser humano yo le he considerado así que mi cuerpo no importa que esté deformado pero que mi mente piense bien mi nombre es segundo héctor campo angamarca tengo 45 años yo soy de la provincia de bolívar cantón caluma de un pueblito pequeño san jose de pita era un niño como cualquier niño hasta los 7 años y cuando entré a la escuelita 23 meses estuve en la escuela y me producí una enfermedad caí en la cama y no volví a levantar durante tres años así es que llegué adelante yo como padre responsable pues yo a donde no me llevaba y con mi gente como encaminaba trabajando a donde no me llevaba llevaba santo domingo en los colorados me daban razón yo no conocía pero ya me voy para conocer llevaba donde decía que hay buen médico ya llevaba nada llevaba a la junta de médica de huayaquil nada de baba hoyo nada importante creo que era para mis padres porque ellos también alcanzaban de estar a mi lado pero sin embargo nadie pudo dar con la recuperación de mi salud esos tres años para mí fue un calvario difícil de entender yo nunca pensé que iba a caminar y peor ser importante como ahora soy saludos cordiales a cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan en la provincia y fuera de la misma la situación que él encontraba pues nunca dejó de ser estudiante le gustaba muchísimo el estudio y así comenzó el estudio y luego pues él le gustó ser un como un periodista le gustaba de pasar por la radio y así comenzó a trabajar en una radio alquilada para mí todo era posible todo era posible si está una cosa alta no faltaba una silla estando en ese criterio llega una radio a la joya de los hachas en amplitud modulada el dueño me dijo tajantemente que solamente los que trabajan pueden ingresar al estudio pero si quieres aprender yo sí te voy a autorizar pero solamente los fines de semana entonces ha sido un camino muy duro ahora para adquirir ya la estación de la radio como radio alegría que en el coca llegué a endeudarme como 50 mil dólares que hace tres años acabé pagar esto cuesta esfuerzo trabajo dedicación yo no me he distinguido como un discapacitado yo más bien me he puesto en el plano de un personaje trabajador sin mirar de que para mí era imposible Dios me ha regalado a él como esposo yo le agradezco primeramente a Dios porque él me lo regaló diría yo porque una persona como él no lo voy a encontrar y no la encontraré y que lo amo mucho y cada día lo amo más le tengo a mi esposa como mi mejor amiga mi regalo que Dios nos da porque yo nunca pensé en un hogar pensé tener un hijo adoptivo Héctor es un buen padre quiere mucho a su hijo pero también cuando comete algo le castiga pero él educa el niño es más apegado al papá que a mí usted le ve y él es apegadísimo a él lo que le dice el papá lo hace yo ahí pues tiene seis añitos mi hijo y pronto tendré otro me siento muy contento muy feliz de mi hogar de mi familia que decimos que somos hasta ahorita tres no más digo muy pronto seríamos cuatro y nos reímos Él siempre nos ha demostrado que nosotros debemos mantenernos unidos en cualquier circunstancia y que nunca dejemos pues de cuidar a nuestros padres porque ellos han sido nuestros pilares fundamentales para nosotros de ser como somos ahora yo vengo de una familia humilde del campo no he olvidado el campo mi esposa es del campo yo soy del campo para llevar bien la vida hay que ser un héroe un personaje valiente porque llevar la vida es una responsabilidad